Edgar Montilla, presidente jurídico del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Nariño, se mostró complacido ante el primer acuerdo de paz logrado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, el cual apunta a una justicia social en el sector agrario. Hoy los colombianos recibimos con beneplácito la noticia en cuanto se han llegado a unos acuerdos, porque, repito, la reforma agraria implica la reestructuración del campo en cuanto se determinará que la tierra va a ser para los campesinos, para aquellas personas que la trabajan, con implementación de otros ingredientes que el gobierno ha planteado respecto de este primer punto. El representante de los Derechos Humanos dijo que los campesinos del país son quienes más han sufrido los estragos del conflicto, que por más de 50 años ha dejado desolación y muertes en el campo. Siempre que se desconozcan los derechos humanos y que afectan directamente a los campesinos que nada tienen que ver en el conflicto, Entonces, lo que tanto militares como insurgentes, como paramilitares, pues nosotros sí exigimos el respeto por los derechos humanos, dado que esto genera desplazamientos masivos, genera capturas masivas y genera todos los problemas de orden social en contra de los campesinos. Finalmente, condenó los hechos terroristas y asesinatos que se han cometido en el marco de los diálogos de paz, registrados durante estos seis meses de conversaciones. Gracias. Gracias. Gracias.